¿Qué se dice en el mando a este...? ¿Qué? Eh... Vamos a vender los secretos de nuestra patria ¡Si a la madre! Ok, ahí... ¡Revelaron! ¡Vendendo! Voy a salir el engineer Tengo a revertir por si acaso Ok, yo soy engineer, pero sí que no se quiera Yo voy con ustedes ¿Tienes landscaping? Si De hecho, yo debería montar una compañía de landscaping Y cuando me contraten para proveer servicios Lo que voy a hacer es que les voy a pasar encima del patio La grama con un tank Voy a empezar a darle vueltas ahí a spin el tank ¿Qué tú haces? Creando surf Estoy preparando el terreno ¡Vamos a ir para Delta! Cómo el tanque ¿Puedo ir para acá? ¿Cómo? Pues voy tortando Porque no quiero coger entre cada medio de las edificios Sí, hay un I-Face, también está yendo al frente, el Nessie llueve el mid-chip El primer tiro, vamos a ver, aquí vamos a ver Oh, nice one Coger el tiempo, coger el tiempo que se fue corriendo, hermano Bueno Hay otro, hay otro, hay otro ahí Hay otro ahí en las piedras, justo a las 12 Hay uno ahí metido Déjame ver si el plástico corre Mira, no, no le he escucho nada Pero mantente pendiente que hay uno por ahí metido Pesa la madre, me nepearon Helicóptero, helicóptero, están disparando helicóptero No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahí está ahí, ahí está ahí, míralo Sí, bueno Hay otro, hay otro Hay otro, voy a entrar a la escalera Lo cogemos, lo cogemos Lo cogemos, lo cogemos Estoy escuchando en helicóptero, veniendo, estoy escuchando en helicóptero No sé si es el background del mapa Sí, ahí helicóptero y avión Sí, ahí helicóptero y avión Ese mismo Bueno, ya saben que está en el techo Ah Ya saben que está en el techo Mucho vehículo Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Es un anti-air y hay Hay gente también por ahí metida ¿Ves la cabeza de este tipo soma por ahí? ¡A la madre! ¡A la madre! O tu disparate. Descaje, descaje el tanque. Caramba. Déjame reparar. Parate, parate. Déjame echarme un poco para el lado. ¡No! Muy bien. Ok. Relimos alfa. Eh... Joder. Nos matamos. Este venía, lo ves que venía con el... Nice one. Con C4. Con C4, si. Bueno, arregla, Armando. Voy a dar la vuelta aquí para ir para el FAO. Entonces... Ya, ok. Nos podemos. Vamos a ir a la tropilla, gente. A las 12, a las 12. Armando, a las 12. A las 12. ¿Se murió? Eh... Creo que sí. O tal vez se cayó, se lastimó y quedó paralizado. Lo que hay es uno o dos personal ya dentro. Mira, estaba vivo. Estaba vivo. El tipo estaba playing dead. No se estaba moviendo. Yo como que adiós. Esa pose no se ve de muerto. Estaba vivo el desgraciado. Tres en el... En el minuto esquerdo. Estaba vienda. En el minuto es más grande en el norte. Estaba vская. Esa pose no se ve. No se ve de muerto. En el minuto es un minuto. Play dead aquí. Aquí es un... Aquí es un minuto. Aquí es un minuto. En el minuto es un minuto. Bueno... Le di el play dead y no tengo que gastar el minuto. Le di el play dead y no tengo que gastar el minuto. El minuto es un minuto. ¡Suscríbete al norte! ¡Dia diablo! Ese no le fue muy bien, ese no le fue muy bien. Mira, aquí tiene un Spawning Beacon. En Alpha. Eh... ¿Puedes coger el Spawning Beacon o...? Eh... No, porque hay gente spawning ya. Que no sé... Ahí hay un freaking mentir que no me deja ver nada. Hay un tipo ahí... ¡Como! Se metieron en Alpha. Ok, estoy dando la vuelta para ir para Alpha. Armando, si puedes acertar. Espérate, porque nos están disparando, eh. Déjame saber. Ok, este... Deja red light y vamos camino para Alpha que está... Está armada. Estoy pillando. Hay uno cruzando la calle desde el parking hacia Alpha. Este... Y entró... Entró... Nelson, cuidado. Tanque atrás, tanque atrás, Armando. Yandre, estoy inmóvil ahí. Y morí. ¿Cómo es posible con dos tiros ya se fue...? Pues porque... Pues no sé, alguien pagó por su upgrade. Yo creo que también tenemos poca vida ahorita. Yo no sé cuánta vida... Eh... Nelson, tienes un tanque. No tenemos. Te vas a encontrar con un tanque de frente... En la carretera. ¿Lo mataste? El tanque soy yo. Si, pero hay un tanque de ellos. Hay un tanque de ellos como para... La acera, cerca del agua. Ah. Ese mismo. Ya esta. Ok, bueno. Quédate pendiente porque Alfa no es de nosotros y pueden exponer y... Yo voy a salir contigo y voy para la bandera. Cuidado. Hay gente adentro, hay gente adentro, hay gente adentro. Hay gente adentro. Hay gente adentro. Ok, bueno. Hay uno fuera. Entraron por la pala y me mataron. Por el spawn de nosotros. Por el spawn de nosotros, en esa dirección. Bueno. Voy a salir contigo. Voy a salir. Cuidado. Ese se encontró con un tiro a la choco. Jejeje. Aquí había más de uno. Yo maté a uno que venía por el lado de... Por la esquina. Por la esquinita. Entre medio del spawn de nosotros y el edificio. Lo otro que se me ocurre es cruzar para... Vamos a cruzar. Entró gente aquí. Sí. Aquí hay gente. Sí, lo maté, lo maté a uno. Y yo maté a otro. Ok, bueno. Ya diablo, qué carajo fue eso. Mira, vamos a cruzar para el parking y vamos a seguirlo para Bravo. Objetivo Bravo ha sido neutralizado. Ok, ya hay una transferada. Dejame. Dejame que llegue el resto. Uh oh. Yo no quiero decir nada. Si, me acaban de matar. Yo no quiero decir nada, pero dale en tap. Eh, a diablo. Que le debo, eh. Die... 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 Ah. Diez dos. Yo pensaba que era diez siete dos, pero... Diez... Diez siete... No me está yendo tan mal. Espero que no siga yendo bien así. Espero que no siga yendo bien así. Espero que no siga yendo bien así. Yo no fui que lo hice. Van para Alpha. Hay gente en el segundo piso de Bravo. Hay gente en el segundo piso de Bravo. Por lo menos un tipo. Mata el Chau Finlip. Yo estoy en Alpha por si acaso. Yo estoy en el segundo piso de Bravo. ¿Qué es lo que tú dices, Nelson? Oh, wow. Oh, Naked, 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 Naked. Ya vi lo que tú decías. Ya lo, ya lo... Ay, si a la madre. Me mataron. No. Vamos a ir por la costa Porque yo estoy a pie Caramba Oh, parece que hay gente aquí Hay gente entrando alto Hay gente, venga Volviendo, volviendo, volviendo Sí Maté, maté, vámonos Tente con... Gracias Ese tipo yo lo odio a muerte ¿Quién quiere... nada? Yo no puedo darle Estoy detrás del tanque Vamos a seguirlo Nelson, tú casi me atropellas Con el trapo de quad bike ese No Pues sigue por la costa Delta ¿Eso no es la costa? Caramba Mira, me baje, me baje Detrás de nosotros Al frente de nosotros también Yo pensando que íbamos a estar siguiendo detrás del tanque, ¿verdad? Protegido Se coge y se pone a tratar de treparse por una pared Tenemos que estar bien bajito en vida, ¿sabes? No te muevas mucho Sí o no Sí, lo sé Está bien chaval Sí, ahí lo voy Eh, sí, ¿yo estoy chaval también o no? No, soy yo nada más No, tú tienes más vida que no Mierda Cuidado cuando entran Mierda Cuidado cuando entran Mierda Cuidado cuando entran Mierda Mierda No hay gente entrando No creo que aquí haya punish Eh, espaneen conmigo, si pueden espaneen conmigo Estamos aquí al lado Estamos aquí al lado Estamos aquí al lado de Delta Aquí al lado Hay gente al lado, hay gente al lado, cuidao Mira, lo maté a uno, lo maté, lo maté Lo maté, lo maté Me salió el medic Dale, dale, por favor, sí Que eso bregaría muy bien ¡Dialo! Reload, reload Hay gente ahí, hay gente al lado ¡Granada! ¡Granada! Cuidado, cuidado, cuidado Quiero vida acá Hay un tipo todavía ahí Cuidado, Raymond Sí, lo maté, lo maté, lo maté ¿A quién mataron aquí? Sí De nosotros Al mando Al médico de nosotros El médico de nosotros Lo mataste, lo mataste Lo mataste aquí Detrás, 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 detrás Raymond detrás Sí, estoy echando para atrás No, 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 no No, 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 no No, no, no Está, 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 a tu derecha A tu derecha, a tu derecha A tu derecha, a tu derecha, pendiente Mata uno Cuidado, cuidado Al esquelet, detrás, detrás, detrás Detrás, detrás, detrás Cuidado, que yo creo que Creo que lo estaban tratando de revivir No, no Hay otro más No 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 Esta bien Necesito baladas Espera F.. e, guamba entró Estamos viniendo por el otro lado Si, yo estoy, mira, yo estoy aquí Estoy cerrando las cortinas estas La mitad de las cortinas están explotadas, so It's not that good of a head, tío. Yo lo que tengo aquí es la shotgun, es la secundaria mía. Bueno, aquí está la G18. Cuidado que viene... Viene, viene... Cuidado afuera, Raymond. Raymond está muerto. No, yo estoy vivo, estoy vivo todavía, pero es que no sé dónde está... No, soy yo que estoy muerto. Pero tú estás en la partida... ¡Ah! ¡Diantric! El último que yo había visto en ese lado había sido tú, Armando. Y de momento me lo encontré de frente y no disparé, pensé que eras tú. Dispare muy tarde, anyway. Dispare muy tarde. Déjame... Voy a salir con... ...con Nelson. ¡Dialo, espérate! Y también está disparando para acá. Cerca del espon de ellos. Mira, se arreglaron los gates. Los choters, no sé. Porque ahora no puede salir por un lado. No sé qué carajo pasó ahí. Tenemos gente cerca afuera. ¡No, mira! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡No! ¡Viene otro! ¡No! no puedo disparar por los shotters alguien, ok, alguien tumbó al... al que estaba cerca cuidado Ghost están arreglando ahora ahora mismo están arreglando de esos shotters cuidado, que ahí ten cuidado que te pueden pegar por ahí Armando, ¿dónde tú estás? no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, no no, no I spotted an enemy tank no tenemos gente afuera de los shotters tratando de entrar cuidado ¿qué lado? por el lado izquierdo, por el lado que yo estoy por el lado mío ah, ok, sería para dar a tu lado derecho por ahí por donde estaba el tanque de arriba no sé para dónde estás no sé para dónde voy ah, ah 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 yo creo que hace más o menos donde está el cabrón hay, hay uno aquí con nosotros al frente ok ok, no me maté ah ah So, incoming. El diablo. Boy meets girl. Tenemos tanques, tenemos tanques que están cerca. Ok, arma todo tiene vida. Escóndete. Escóndete, Raymond. Sí, estoy aquí en Jengotau. Vamos a ver. Traten de coger targets. Mira, por el lado mío. Hay alguien a pie. Por el lado mío. Busca el cadáver mío. Estaba afuera, estaba afuera. El capitán 650 gramos. Quiero que lo mataron. Dale con uno. Sí, no está. Quiero que lo habían matado ya. ¡Ah! ¡Bitch! ¡Oh! ¡Oh! Tiene alguien entrando, Raymond. ¡Súbete por el comor! ¡Hay gente en el... ¡Ay! Incoming. No lo puedo matar, me dejo ciego con la linterna. Yo maté a Capitán 650 gramos. El Capitán Crunch. Sí, lo maté con un cuchillo. Bueno. Salí con Armando, ¿dónde estamos? Ahí estamos. Ok, estamos por el otro lado de ahí. Al frente de... Vamos a tratar de disparar a Echo. Alguien nos está disparando a nosotros, pero ¿de dónde? Mira, en Delta. Sí, Armando, estamos por el mapa. Estamos por el mapa. Estaba chequeando a ver si había... Olímpico. Saben que estamos subiendo por aquí. Nos están disparando y no sé de dónde. Está aquí al lado. Me mató, me mató. Está justo en la piedra contigo, Armando. Voy a revivir. ¿Lo mataste? Ya lo maté yo. Tengo la vida completa. Sí. Uh oh. Vehículo, vehículo, vehículo. Se bajaron. No, no se bajaron nada. Yo creo que fue que murió dentro. Tal vez fue que murió dentro del vehículo. No se le peguen mucho. Vamos a coger Echo? Sí, vamos. Estoy aquí capturando... Hay gente, hay gente. Porque la bandera está... Está subiendo, sí. Sí, sí. Entonces, cuidado. Ahí está subiendo. Parece que están en el techo, así... Oh, no. Nice one. ¿Puedes revivir? Puedes revivir. Puedes revivir. Eh, atrás de ustedes, atrás de ustedes. Por donde nosotros subimos. Ah, shit. Vamos para allá otra vez. Eh, yo iba a espanel con alguien y lo volaron encantos, aparentemente. Puede. Este es un hotel tuas, Nacho. Maldito sude. Maldito sude. Maldito sude. Esa la puta madre. Oye, salí en Delta. Estamos perdiendo Delta. Por caramba, me... Yo tratando de coger cover y el tipo mío lo que hace es que se pone a subir la... está el murito está dentro de Delta donde estábamos nosotros holding a porrita a ver si puedo spanner con Nude tal vez no puede dale ahora ahora se quiere aquí eh había entregranada al lado tengo atención a un ataque hostil al norte en tu posición donde está usted? yo estoy en el patecho de yo estoy cerca de Echo que de Delta o más o menos en entretenimiento yo estoy en entretenimiento de Echo y Delta por donde estábamos subiendo nosotros tres ahorita ah estoy camino a Echo si pueden disparar conmigo disparen conmigo contact primer piso primer piso Echo están disparando cuidado ok adiante no no necesitamos vidas 64 0 como? 64 0 el pavo yo no sé yo yo no sé yo estamos perdiendo la bandera estamos perdiendo la bandera estamos perdiendo la bandera vamos a perder el equipo de nosotros en diablo este mira si a la madre subió otro por otro lado como diablo yo dije estábamos estábamos en Echo y estábamos perdiendo Echo el Air Max ese nos mató tres corridos perdimos Delta también de Craft yo no voy a salir conor porque a mi este que no me van a volar, me encanta deja que este baje en Safety Hay mucha gente ahí, hay mucho piercing. Ahí se le acabó el niso. Mira, salí en alfa que estábamos perdiendo alfa. Ya no. ¡La madre! Estaba ahí escondido en una esquina y fallé el tiro. ¿Alguien tiene medic? Quito. No, no llegué. Bueno, yo no estoy usando, me imagino que tanto, los croquets. Voy a tratar de irme medic, voy a tratar de irme medic entonces. Ahora vengo, soy medic y necesitamos anti-tank croquets rápido. Yo tengo, yo ok. 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 ¿Alguien tiene...? ¿Qué tú eres? Edictame. 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 No, no puedo hacer nada ahora. No puedo hacer nada ahora. Ay, mierda. Y a la vida de la normalidad, lo que hizo fue ponerse a tirar flares ahí. No, déjame ver si llega aún. Ay, me atropelle, me atropelle, me atropelle. Ok. 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 No, no. Quédate quieto ahí, noob. Que tú, te tornudan encima y... te muero a sus atarr. anti air, anti air, no se levanten, no se levanten no, aquí tienes vida, para que hagas tu trabajo con tus tokens está ahí todavía ahí tenían a alguien que los podía matar entraron voy a revivirte, voy a revivirte ahora se puede yo te dije que entraron yo, yo maté al timo está en combat, no puedo hacer nada ten cuidado que hay gente al frente mío y el vehículo está ahí todavía yo me voy a quedar medic entonces traten de coger al esta normal, no te levantes mirá, el vehículo de ellos está justo a las 9 en punto tuyo Nelson ok, ahora se mueve, se mueve, está como a 10 voy Nelson, musatus rocket da un break pero que break, que tú estás haciendo ya entre 73-0, hacker tío, ahí donde está, yo no creo en el equipo de nosotros, el primero, el pauchu yo no sé qué caras no, 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 el vehículo ah viene alguien entrando para atrás tengan cuidado por las escaleras vamos a ver, estoy tratando hasta el peinero no quieren banear el auto a un chulo ya lo mataron y hay dos tipos ahí que están apuntando para acá te lo maté a uno casi te llevas el headshot por meterte ahí cuidao 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 mate al segundo miralo que fue eso te voy a revivir mira tu tipo no quiere revivirse bueno no lo puedes revivir el fuego está descomponiendo demasiado rápido el fuego te mata más rápido de lo que yo te puedo hablar el fuego te mata más rápido de lo que yo te puedo hablar diablo eso fue una pena que es asquerosa pa mi si ganamos estupe está bien si ganamos pero este está pensando en el meme del del de que les rompieron la cara y de cuando les rompieron la cara este este Nelson es bien degatido mano el hace 31-18 quedó 2 segundos en el squad a ver esto fue uno pelo bien grande pa mi a ver esto fue uno pelo bien grande pa mi a ver esto que es que yo haga soy bien compatitivista